Bienvenidos a mi canal, Edluxerdo, y este es un nuevo video que os notamos aquí en el episodio número 18 de mi serie survival Y en el anterior episodio, como os estaréis acordando, porque eso fue hace literalmente dos días Hicimos esta granja, ¿vale? Hicimos esta granja que es una granja de portales Y muchos me dijisteis que era una puta mierda, ¿vale? Y que me hiciera otra Pues vamos a hacer un modelo, ¿y qué modelo vamos a hacer hoy? Pues el que me habéis recomendado, ¿vale? Vamos a estar haciendo el modelo de Miko, un colega... Nah, en verdad me cae mal, pero... Un youtuber de estos que intentan crear contenido de Minecraft Bedrock Es buena gente, el chaval lo intenta, pero pues bueno, no todos tienen el mismo talento, ¿no? Es lo que hay Así que nada, fuera bromas, vamos a estar haciendo la granja de Miko La vais a tener abajo en la descripción para los que queráis Y yo simplemente os voy a poner un timelapse El tutorial lo vais a tener en su canal, por supuesto Su vídeo está bastante más desordenado que mi habitación, pero... Eh... me sirve Entonces nada... vamos a... vamos a darle a la puta granja No sin antes, no sin antes, que ahora lo estoy pensando Dormir, porque no quiero que me... que me ataque vuestra madre Y ahora que vuestra familia no puede spawnear Vamos a... eh... no sé si destruir esta granja Pero sí vaciarla, ¿eh? Sí que la voy a vaciar, es decir... la voy a vaciar Esto me gustaría quitarlo, la verdad O sea, no os voy a mentir No me lo puedo llevar todo, porque soy un desgraciado Oh, sí que puedo Ah, sí que puedo Soy el mejor de todos Vale, ya lo tengo todo Vamos a guardar esto por aquí Esto así, pim, pim, pim Ah, que había más Bueno, da igual Pues vamos a guardar también Ya lo tengo todo ¡Epa! Vale, ahora sí, sealed out Ya lo tengo todo guardado Vale, ya he quitado todos los mecheros y todo lo que había que quitar El agua este también lo voy a quitar, por supuesto Y lo que voy a hacer va a ser hacer la granja de portales Aquí Justo al lado de la de madera, por supuesto Venga, let's go, gente Os dejo con el timelapse que lo va a estar haciendo El señorito este que vamos a invitar Nos va a estar ayudando a grabar este coleguita de aquí A ver si lo puedo bajar No, pues soy malísimo Acabo de romper un bloque, de hecho Pues este señor me va a grabar el timelapse de la granja ¿Verdad que sí, señor? Ahí lo tenéis, gente Mi esclavo personal, let's go Ahí lo tenéis, gente Mi puto esclavo Sí, señor Sí, señor Oh, yeah Esclavizando a gente Vamos a hacer el timelapse, ¿va? ¡Hola! Gran magnate de la tecnología Sí, 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 sí Bienvenido a Mico Corporation Hola, Mico O si quieres decirlo mejor A otro video más Noticias muy importantes Tenemos nuevo micrófono No, ¿cómo se escucha? Mico, quiero ver la granja Quiero ver la granja Quiero ver la granja Quiero ver la granja, tío ¡Me escuchas! Sí, me escucho, pesado Claro que sí, me escuchas Hoy, 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 gente Si es que no me estrecho Tenemos buenísima noticia Pero ¿por qué, tío, Mico? Que no me importa Vamos a hacer la granja De portales más rojas Que hay hasta el momento Ingenera, agárrate bien Aquí hago una pequeña pausa ¿Cómo que voy a la pausa, tío? ¿Cómo que voy a la pausa, tío? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.